Música Lo que no hemos querido nunca queridos amigos y no lo vamos a querer jamás mientras estemos en esta trinchera del periodismo colombiano es hacer un periodismo de relumbrón lanzar al aire una noticia, destacarla en un día y después olvidar el tema no, no podemos olvidar los temas no son simplemente para que tengan un tratamiento espectacular en un instante y para que después se pierdan en el vacío las circunstancias en las que ese tema se desarrolló por eso tenemos que insistir en el famoso helicóptero Black Hawk del ejército colombiano que terminó hundiéndose en las aguas del río Inida y conduciendo a una muerte atroz a la más atroz de las muertes que uno pueda suponer por ahogamiento encerrados en una caja de metal de 11 de nuestros oficiales y suboficiales y soldados profesionales de nuestro ejército ¿qué sucedió con ese helicóptero? ¿por qué se cayó ese helicóptero? ni una sola palabra hemos tratado de averiguar y todos nos dicen conduce a que el presidente Duque se ha reservado el derecho de decirle a los colombianos la verdad algún día o de no decírsela nunca y nosotros nos preguntamos en una democracia ¿eso es posible? los colombianos tenemos que aceptar que un hecho de semejante gravedad se nos oculte porque no es lo mismo que el helicóptero haya fallado por mal mantenimiento y Ave María si sobre ese particular caben reflexiones y dudas recuerden que el mantenimiento de los helicópteros se lo confió Juan Manuel Santos a su íntimo amigo Felipe Jaramillo y eso ese es un hecho que los colombianos no podemos olvidar pero otra cosa es que las FARC utilizando armas de última generación hubieran podido derribar ese helicóptero los colombianos tenemos derecho a la verdad y el presidente tiene la obligación correlativa a ese derecho de decirnos la verdad y eso no puede esperar el comandante de la aeronave se salvó por fortuna se salvó se salvaron cinco o seis de los tripulantes de los tripulantes no de los pasajeros tripulantes y pasajeros de ese avión y el capitán de la aeronave tiene que saber por qué se le vino a tierra el helicóptero y el presidente de la república no puede guardarse esa noticia no lo puede hacer ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista jurídico y otro tema que tampoco puede ser noticia de renumbrón ni noticia de esas que van pasando por ahí desapercibidas dentro de una conciencia de los colombianos ya embotada por tantas noticias castigada por tantos hechos que terminan por producir ese fenómeno del embotamiento de la conciencia ya uno no sabe ni le importa ni eso tiene ninguna significación nos referimos a la muerte a las heridas muchas de ellas incurables de las personas que están haciendo erradicación manual de cultivos ilícitos que son de dos clases jornaleros que están tan mal de dinero tan desesperados tan enloquecidos por la falta de empleo que salen a jugarse la vida todos los días a todas horas del día en un campo sembrado de coca que es un campo generalmente sembrado también de minas antipersonas y por el otro lado soldados y policías que por el deber de obediencia se tienen que jugar la vida también porque sí porque uno se pregunta ¿hay alternativa? claro que la hay la fumigación aérea con glifosato la erradicación manual es inútil la erradicación manual es ineficiente y la erradicación manual en nuestro parecer constituye un crimen de estado como lo decimos hoy en nuestra columna para las dos orillas es un crimen mandar a la gente a la muerte cuando hay un elemento mucho más eficaz y mucho más claro para erradicar los cultivos ilícitos como es la fumigación aérea con glifosato este es un tema de onda gravedad si aquí tuviéramos procuraduría y procurador que no lo tenemos porque tenemos un personaje que está haciendo carrera para no sé qué empleo si es el de presidente de la república o cual otro y no tenemos fiscal por las razones bien conocidas para el país entonces por lo menos la opinión pública tiene que levantar su voz y tiene que preguntar qué es lo que ha sucedido en nuestra columna decimos que en un solo día en el putumayo murieron tres personas un policía y dos erradicadores jornaleros y quedaron gravemente heridos tres de esos gravemente heridos nunca se sabrá nada esa es la constante el que quedó herido quedó herido y adiós y lo olvidó la opinión pública y sobre él no se volvió a saber nunca nada tal vez de pronto si se muere algo se sepa si no se muere pero queda lisiado queda impedido queda con limitaciones eso no se sabe para nada y ese mismo día además de estas seis víctimas en el putumayo dos soldados profesionales fueron asesinados en otro campo de coca podemos soportar eso el país lo puede tolerar cuando existe la fumigación con glifosato para lo que todo está dispuesto se conoce como es la hemos practicado la hemos practicado con enorme eficiencia pero no somos capaces de hacerlo porque qué susto con la corte constitucional es decir que por un acto de cobardía estamos cometiendo un crimen absolutamente inaceptable el helicóptero y los muertos en los campos llenos de coca que se erradican manualmente son temas que el país no puede eludir no puede postergar y mucho menos olvidar la corte y no puede no puede o